Si te ves net y dices, ya no sos el de antes, es que estás jodido, digamos, es que viene repitiendo lo mismo desde hace demasiado tiempo. A mí me gusta el, el, me gustaba más cuando, o sea, a todos ustedes les debe pasar, ¿no? Me gustaba el primer disco, decir. Me gustaba más tu primer disco. Yo te leía cuando tocabas el cemento. Exacto. Exactamente. Ahora te vendiste, careta. Te vendiste, careta. Te vendiste, te vendiste, te vendiste. Te vendiste comercial de Audi. ¿Sabes a quién le pasa mucho? A quién le pasa mucho al papa le pasa mucho a eso. ¿No te vendiste bien el cemento? No tenemos cinco, ¿sabes? Sí, ahora a la gente le gusta el papu. Yo te iba a dibujar el cemento, careta. Y eso. Bueno, bien. Espero que nos damos cuenta que no sos argentino más problema porque decís el internet, que suena horrible. Yo te... Que no es la internet. Bueno, es que el problema de género... ¿Has visto la cantidad de problemas que tiene el internet cada vez que... Lo considero jovia, el internet. El internet. Bueno, es el app. Light app. Es como una señorita. Ya me suena señorita. Ahora me suena. El net. El net. Está bien, ¿no? Estás haciendo muy bien. Bueno, podría, tal vez, yo hacer una acotación. Sería maravilloso. Es lo internet. No, porque no internet. Mientras los escuchaba, estaba pensando que, por suerte, hace un año más o menos, tenemos el Museo del Dibujo, el Museo del Humor, que es un edificio muy especial. Está la costanera. Todos conocen la vieja cervecería Múnich. Ahí, figura... Y justo acá está el director. Y justo acá está el director. Gracias.